Yo no les vengo a joder ni tampoco a molestar, yo solo vengo a desearles feliz noche y nada más. Pero feliz noche si así se pudiera decir, ya que con el IVA encima a todos nos va a incidir. Porque la política de ahora deshonesta y muy cochina, mire que ahora sí la tenemos metida hasta en la cocina. Porque si usted pita luego una carne, un patacón, ahí está pagando el IVA y está poniendo un valor. Porque Colombia no necesita que le pongan más impuestos, Colombia lo que necesita es que se bajen los deshonestos. Pues le llenamos las arcas y huelven y las desfalcan. Pero primero se acabe el hecho que los marranos, los políticos nos roban y nosotros les pagamos el IVA para la carne, el aceite y el jabón. Para que el pueblo ya no coma ni se bañe por huevón. Y el solo hecho de que me hayan escuchado de corazón les digo que me siento bien remunerado. Porque yo solo para mantener una sola boca la puedo mantener cerrada. Pero miren al padre con Dios y esta política es bien deshidratada. Y la experiencia es como la mierda que todos la vemos pero ninguno la cogemos. Por eso vamos a ver qué candidato escogemos. Porque el político cuando se posiciona ya lleva el corazón torcido. Porque lo primero que va a hacer es recuperar lo que ha invertido. Y partice en el país como y fueron con qué. Con todo lo que ya le ha convenido. Porque cuántas empresas y cuántos bancos no nos han vendido. Pregúnteles a dónde está la plata, no es el pueblo más jodido. Porque después de la venta sigue la repartición. Y el pueblo que es el verdadero dueño se queda sin patrimonio por huevón. Y vaya la alcaldía, la gobernación o al senado. Y como los ve, bien vestidos y bien afeitados. Y que son unos ladrones degenerados. Y si mi mamá fuera política ni por ella votaría. Porque apenas ven la plata se vuelven una torpería. Publicidad política regalada. Porque la verdad y el pobre no valen nada.